muy buenas hoy vamos a preparar un guiso de calamares, bueno calamares, calamares y gamba digo calamares porque son la anilla esta que he encontrado en la tina de congelado de aquí cerca que por supuesto eso no es calamares ni parecido pero vamos a intentar que no haga el avión vamos a necesitar las anillitas, sal, aceite de oliva virgen, unas gambitas que ya las he pelado y tengo cociendo bueno ahora lo enseñaré tomate, ajo, arroz bomba 200 gramos, perejil, yo el perejil lo compro fresco lo corto y lo congelo por lo cual siempre tengo perejil a manos fresco, a gusto para utilizarlo y le voy a echar cerveza, vino blanco no, en esta ocasión vamos a utilizar cerveza, el resto de la cerveza dónde está vamos a dejarlo ahí, os voy a enseñar lo de la fumé la fumé os puedo contar una historia de que he estado 3 o 4 horas con pescado de roqueo haciendo la fumé que llevo toda la noche preparándola, que nada, las cáscaras de la gamba y una pastillita mágica y del azul no, me refiero de esta de concentrado de pescado que estén ahí hirviendo durante una media hora y ya tenemos nuestra fumé lista tampoco nos vamos a explayar mucho porque no lo van a necesitar, ya el sabor lo va a tener por sí solo vamos a empezar a preparar vamos a meter los calamares ahí, ahora cuidadito porque va a saltar mucho y vamos a liarla de Dios bueno lo primero, un buen chonreón generoso de aceite de oliva virgen vamos a dorar los ajitos que los tengo aquí ya cortaditos y laminados aquí tengo yo un problema en la cocina tan chica que cualquier día la cámara se me va a caer dentro de la sartén pero bueno, vamos a intentarlo doramos los ajitos y después inmediatamente echamos las tiritas de calamar, calamar, pota, lo que quieras llamar que vamos a ver como sale y las vamos también a dorar un poquito lo he tapado porque se está liando como he dicho la más grande vamos a bajarle el fuego, movemos y lo dejamos ahí otro ratito más mientras eso siga ahí saltando con muy malintenciones, he troceado los tomatitos los incorporamos, movemos y vamos a dejar que se vayan haciendo esto ya va cogiendo forma y color le vamos a incorporar a la cerveza el otro resto de cerveza cuando voy a beber para que voy a contar otra cosa y vamos a dejarlo que siga haciendo esto ya va cogiendo su color a esta altura pues le podéis echar una hebra de azafrán, un poquito de colorante alimenticio o que queráis y ahora vamos a cerrar el grano del arroz acordaros que no es una paella sino que es un guiso de arroz que no tiene nada que ver suscribiros al canal, acordaros, activar la campanita para estar al día de todos los vídeos que vamos subiendo y a la vez que cerremos esto le vamos a añadir la fumé que la tenemos aquí, la vamos a filtrar y después ya por último le echaremos la gambita ya esto le queda muy poquito, muy poquito, muy poquito pero insisto que no es una paella que no tiene nada que ver aunque lleva arroz lleva fumé pero no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra además esto va a quedar meloso por lo cual tampoco tiene que ver con la sequedad propia de la paella ya vamos a apagar el fuego y reservamos hasta última hora para terminarlo vamos a terminar el guiso de arroz tenemos por un lado el arroz ya marcado y sellado que lo tenemos aquí y aquí tenemos la fumé vamos a ir colando la fumé y la incorporamos al guiso de fumé tengo aproximadamente un litro y son 200 gramos de arroz para que sea un meloso deberían ser unos 600 700 aproximadamente de fumé le incorporo estos casitos y ya cuando pida más se lo incorporamos ya está empezando el bis en unos 18 minutos aproximadamente va a estar listo cuando le falten 2 o 3 minutillos para terminar añadiremos las gambitas que las tenemos ahí pegadas y tendremos listo nuestro guiso de arroz que vuelvo a repetir que no es una paella os tengo que comentar de dos sitios ya sabéis que os cuento que yo no me gano nada ni cobro publicidad ni nada de nada pero cuando el trabajo está bien hecho hay que reconocer lo que está bien hecho de dos bares uno es la pluma en el paseo de los tiros que la verdad que son muy buenos muy buenos trabajando muy buenos profesionales una limpieza exhaustiva vamos es increíble las medidas de seguridad que tienen allí para limpieza y el otro se trata del tapeíto el tapeíto es un bar argentino que han abierto una familia nueva en la avenida Ortega y Gasset número 96 donde te hacen uno asado un choripán mira que yo no había probado nunca el tema del choripán ni sabía lo que era es un criollo que está de lujo de espanto y es una familia que está empezando necesita toda la ayuda que se le pueda prestar tiene bueno los platos son gigantescos la milanesa tiene una una parrilla de carbón que le salen las cosas de lujo la verdad ya está allí tres o cuatro veces y es de agradecer el entusiasmo que le ponen la familia a esta y bueno si le podemos echar una manilla entre todos pues es de agradecer tanto a la pluma como al tapeíto que está os vuelvo a recordar la pluma en el paseo de los chilos y el tapeíto en la avenida José Ortega y Gasset número 96 podéis encontrar dos bares donde os vais a encontrar muy muy a gusto una cosilla que se me olvidaba antes de que terminemos de hacer el plato en el vídeo del arroz que publiqué os dije cómo se hacía la la samorretas o el guisaíllo el refrito que hago yo para todas las carnes que las congelo o sea perdón para todas las carnes para todos los guisos que los congelo paellas etc y lo tengo congelado y lo he hecho en porciones aunque este no es el caso pero al final del vídeo en la caja de comentarios os dejaré la receta otra vez por si queréis hacerlo y os lo digo de verdad que es muy es muy útil lo tenéis congelado sacáis una pastillita se la echáis a la paella al guiso que vayáis a hacer y os dejaros de sofrito dejaros de historias de complicaciones que os facilita la cocina un montón y sale con un sabor extraordinario hoy os voy a dejar otra vez la receta de cómo se hace primero os explicaré cómo se hace el arroz este bueno el arroz no perdón el guiso el guiso con calamari y podréis después ver cómo hacer lo otro que os va a facilitar la vida un montón en la cocina que es de lo que se trata aparte de económicamente del tiempo porque si ahora los pimientos están baratos como hoy por ejemplo en el mercadillo estaban los pimientos rojos a un euro normalmente andan cerca de los tres tres y pico euros pues ahora es el momento de comprar los ajos están baratos también los tomates están baratos ahora también ahora es el momento de comprar todas esas cosas hacerlas se congela y es un dinero que nos ahorramos esto le quedan seis minutillos o menos le vamos a echar ya las gambas esto puede recordar más o menos cuando hacemos por ejemplo una cazuelilla de patatas con gambas de patatas con prácticamente igual o sea no llega a ser una paella un meloso es más como un guiso que el propio nombre guiso no queda muy seco del todo queda con un poquito de caldito si no ahora le añadiremos un poquito más y el sabor queda espectacular el sabor es extraordinario ya ahora cuando termine lo vais a ver y para una buena comida está muy bien esto ya lo tenemos terminado quiero que comprendáis el concepto de que no se trata de vuelvo a repetir una paella un arroz nada de eso es un guiso como podéis ver queda caladoso meloso como lo quieras llamar os voy a enseñar la presentación final pero vamos aproximadamente ya podéis ver como queda aquí tenemos nuestro resultado final podéis ver que el aspecto bueno lo dice todo el sabor os aseguro que va a estar buenísimo y ya nos veremos en el siguiente vídeo buen provecho familia gracias 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 Gracias.